Victoria Rafael López Aliaga, candidato a la Alcaldía de Lima, se pronunció sobre los resultados de la última encuesta que lo ubica muy cerca de Danilo Urresti. Dijo además que la propuesta de unir la estación central del Metropolitano con el Metro de Lima es su iniciativa desde su gestión anterior como regidor. Llegó hasta San Pablo en la Victoria acompañando a su candidato Rubén Cano por dicho distrito. El líder de renovación popular y candidato al sillón municipal de Lima, Rafael López Aliaga, realizó una caminata como parte de su campaña. Según las últimas encuestas, López Aliaga se encontraría muy cerca de Danilo Urresti, a quien CPI y Datum colocan como número uno. Yo sigo trabajando todos los días y estoy apoyando a todos mis candidatos, que son gente decente, gente profesional como Rubén, gran empresario de Gamarra. Y que incursiona la política justamente para ser un gobierno honrado. Yo sigo trabajando, yo conozco cómo es una campaña política. Hay que, esta parte es mostrar tus propuestas y escuchar al pueblo, ¿no? Escuchar al pueblo y acá en la Victoria, ¿no? Escuchar mucho a los ambulantes también. Respecto a su propuesta de unir la estación central del Metropolitano con el Metro de Lima, dijo que es una propuesta suya, que trae desde que ocupó el cargo de regidor. Eso estaba pendiente en mi gestión como regidor anterior. Usted conoce la estación central, tiene una puerta por la avenida Grau. La avenida Grau hay que prolongarla para que sea el Metropolitano que llega hasta el Metro 1, ¿no? Es la estación de aviación. Esto es facilísimo de hacer, faltan unas ocho cuadras más, prolongar la avenida Grau y hacer una conexión rápida y descongestionar la avenida Grau, ¿no? Usted podría ir de San Juan de Urigancho y tomar al Metropolitano en la estación de aviación para ir a cualquier parte de Lima, ¿no? Dentro del plan nuestro está que el Metropolitano llegue hasta Carabahillo, hasta la entrada a Canta. Y también que el Metropolitano llegue a Plaza Miguel y llegue a San Juan de Miraflores, o sea, que sea realmente la columna vertebral del transporte en la ciudad. Tenemos varios ejes importantes, la seguridad ciudadana es primero. Por su parte, el candidato a la victoria, Rubén Cano, dijo que tiene pensado abrir las rejas de Gamarra. Y lo peor que va a hacer en Gamarra es sacar las rejas, porque esas rejas les impide el libre tránsito. Vamos a liberarlos. Las rejas se cierran solamente de noche, en el día de que está abierta. Continuaron su caminata compartiendo con los comerciantes de la victoria y degustando platos como el ceviche.